¿Aquí vasas? ¿Aquí vasas? ¿Y te sacas? ¿Cuántas, cuántas, cuántas tienes? Amigos del aire, seguimos transmitiendo aquí en la ventosa donde se vive todavía esta emergencia por las lluvias. Acaba de desbordar el río Lagartero. Acaba de desbordar el río Lagartero e inmediatamente se está viendo el incremento, el nivel de las aguas en la calle de la ventosa. Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional se encuentran evacuando a las familias. Siguen evacuando a las familias en la colonia Altamirano, en la colonia Los Pinos. Y ahorita en las principales calles de la población, así se encuentra. La avenida Morelos. Muchísima agua pasando por las calles de la población. Nos acaba de llegar esta información de que el río Lagartero acaba de desbordar y todavía esta agua va a bajar a la comunidad. Para que... Para que... ¿A dónde adoro? A las rodillas. Ya tenéis toda la boquita. Buenas, buenas. Buenas, buenas. tuvimos contacto con protección civil con delegado regional Jesús González Pérez nos comenta de que esto es su responsabilidad del presidente municipal Emilio Montero Pérez que las reglas de operación de protección civil han cambiado y que el primer obligado a atender a la población es el presidente municipal Emilio Montero Pérez y no protección civil porque lo que necesita pues es mucho apoyo aquí en la comunidad repetimos el río Lagartero acaba de desbordar y es el incremento que se está viendo en las calles de la población y en las siguientes horas va a seguir incrementando por lo tanto hay que tomar las precauciones recordar de que hay hay zonas bajas de la población donde se van a ver muy afectadas hay que desalojar las viviendas evacuar lo más pronto posible poner a salvo las cosas de valor pero hay que también recordar de que cuando cualquier no poner en riesgo de la vida porque siempre una vida es más importante que cualquier cosa material hay que tener en cuenta esto prácticamente intransitable la calle Álvaro Obregón y Morelos en la bajada de la carretera transísmica hay que tener precaución casi intransitable esta zona por las fuertes corrientes de las aguas han atravesado ya algunas cuerdas en las esquinas de las calles esto es en la avenida Morelos con Miguel Hidalgo para que las familias puedan pasar muchas personas evacuando sus viviendas en estos momentos y troncos el agua arrastrando troncos como podemos ver aquí es un peligro también es una situación que nunca antes se había vivido en la comunidad la última inundación se vivió en el 4 de septiembre del 2010 pero no en estas dimensiones en el 4 de septiembre hay que ponerse en resguardo por la lana en una zona segura vemos como están pasando prácticamente entre varias personas cruzando esta calle para tratar de subir a la carretera así la gente está intentando cruzar para poner en resguardo sus cosas vamos a tratar de acercarnos ahí es una corriente que está está muy fuerte no alcanzamos a hacer bien las tomas porque estamos un poquito alejados del lugar están cruzando unas personas en esta zona y es muy peligroso y se han logrado vamos a subir la carretera vamos a tratar de acercarnos en la carretera para ver esta corriente precisamente muy complicado también poder realizar el trabajo en estas condiciones vamos a tratar de acercarnos lo más que se pueda no poner en riesgo tampoco nuestra integridad física dado caso que no se pueda vamos a tratar de regresar muy complicado muy complicado va a ser una noche muy larga todos los que nos siguen de otros estados del país de otros municipios en la ventosa se está viviendo una emergencia en estos momentos el desbordamiento del río lagartero ha provocado el incremento del nivel del agua en las calles hay que ponernos a salvo que los niños y las personas adultas mayores estén en un lugar seguro los jóvenes deben de apoyar ayudar como lo están haciendo unos jóvenes aquí precisamente en esta calle en esta avenida Morelos retirando algunos troncos que resultan ser peligrosos porque el agua está arrastrando muchísimos muchísimos troncos viene con mucha intensidad la fuerza de las aguas son intensas y es muy complicado transitar caminar recomendación que hacemos es tratar de no cruzar en estas esquinas porque las corrientes están muy muy fuertes y pueden representar un peligro para las personas muchísima agua que está arrastrando el río que acaba de desbordar para las personas que habitan en las partes bajas de la ventosa hay que estar al pendiente porque es muchísima agua que está pasando aquí en la parte norte hay que evacuar las viviendas hay que evacuar las viviendas vamos a apoyar aquí la señora Belma para que pueda abrir su vivienda es muchísima agua muchísima muchísima agua casi tu lugar a Cheola casi tu lugar a Cheola es demasiada demasiada agua la que está arrastrando el río con elé momento se solicita o se necesita la solidaridad de los vecinos, de los amigos que puedan apoyar aquí en La Ventosa. Es demasiada agua la que está arrastrando el río y se está complicando para muchas familias, para las mujeres, sobre todo para los niños. Un llamado a los vecinos de la parte sur de la comunidad a que evacúen sus viviendas. Es necesario que hagan caso a esta recomendación, que evacúen sus viviendas lo más pronto posible. Hay que recordar de que una vida vale más que cualquier cosa material. Hay que retirarse de su domicilio, buscar una zona segura, una zona alta, porque es muchísima agua. Nosotros nos encontramos en la parte sur, y aquí ya está entrando el agua de las viviendas. Imagínense cómo estarán en la parte, perdón, nos contamos en la parte norte, y así está el nivel del agua. Imagínense la parte sur. Esta es la esquina de la avenida Morelos con Álvaro Obregón. Muy difícil cruzar esta esquina. La recomendación es no hacerlo si no es necesario. Vean lo complicado que es muy peligroso. Esta corriente de estas aguas trae mucha fuerza. esta es una zona alta, para que se den una idea. Es una zona alta de la comunidad. muy peligroso. Tratar de no cruzar esta parte, porque es muy, muy peligroso. Los vehículos están en resguardo en la carretera. Vamos a parar la transmisión, para volver a retomarlo un poquito más tarde. y volver a hacerles saber las condiciones climáticas que está prevaleciendo en la ventosa. En las últimas horas ha sido castigada por estas condiciones climáticas. Vean nada más el interior de ese domicilio, cómo se encuentra. Conmigo. Por favor los que habitan en la zona sur de la comunidad en las partes bajas. comiencen a evacuar sus viviendas si no lo han hecho comiencen a evacuar si no lo han hecho porque esta es la parte norte y ya estamos completamente inundados en esta zona de la comunidad gracias por seguirnos vamos a parar la transmisión y vamos a retomarlo en unos momentos más